y buenas pero que muy buenas vamos a que ustedes nunca se le ha ocurrido hacer una limpia con flores blancas si es magnífico la limpia con flores blancas en nuestra casa vamos a limpiar principalmente estas flores que no sé cómo se llaman ahora mismo no me acuerdo la verdad se parecen a la rosa pero no son rosas miren son unas flores que no sé si ustedes la pueden adquirir en su país pero no me acuerdo el nombre bueno a mí me encantan estas flores porque ahora en invierno duran mucho entonces vamos a coger y vamos a limpiar nuestra casa primero nos limpiamos nosotros el mayor la persona mayor de la casa la que más año tenga y luego el menor antes de limpiar la casa le echamos cascarilla esta cascarilla es de cuba es bastante dura yo no sé si la han inventado pero bastante dura le echamos lavanda miren aquí tenemos el agua de colonia de lavanda vamos a echarle lavanda y ahora es que la cascarilla la vamos a echar por todos los lugares hasta abajo vamos a echarlo por todos sus lugares correspondientes que no quede ni un solo lugar para limpiarnos vamos a limpiar las personas mayores de la casa el que mayor edad tenga empezamos por el primero ok para limpiar nuestra casa hay que limpiarnos nosotros primero y después la casa entonces nos pasamos vamos a echarle por este lado perdonen esto para limpiar la casa para que recoja para que haya florecimiento para que haya buen agurio buenos guías espirituales y que a veces hacemos un ritual y queremos que tenga la presencia de de guías espirituales de buena fe que es importante la evocación invocación que hacemos para que haya una buena armonización de los guías en la casa todos los toda la casa tiene un espíritu todas las casas tienen un guía espiritual del que vive en cada casa que usted vive sea de alquiler siempre tiene un guía espiritual por eso es importante cuando usted se mude a una casa siempre decir con el permiso del guía espiritual de esta casa yo fulano de tal voy a vivir en esta casa pidiéndole el permiso y la bendición para que usted traiga la armonía y la paz pero yo le pido el permiso a usted porque por ley de dios tengo que vivir aquí y por ley del destino espero que usted yo hagamos una buena compatibilidad y haya mucha mucha prosperidad es bueno poner siempre estos son consejos vale poner siempre en la casa muchas flores cuando habitan en una casa nueva hacer los inciensos que yo he puesto en otro canal que he puesto el carbón negro vegetal que alguien me dice que no encuentra el incienso vegetal es carbón negro vegetal en el en el vídeo de cómo limpiar la casa con un incienso con carbón vegetal e incienso entonces es bueno poner siempre en la casa cuando usted habita limpiarla después de limpiarla un ejemplo con cualquier otra cosa es muy bueno poner vaso de agua con flores en todas las habitaciones ves para que ese guía espiritual lo vaya armonizando y cada vez que usted vaya limpiando pida permiso en nombre del guía espiritual de esta casa yo le pido la bendición y el permiso para que usted traiga esta casa prosperidad abundancia paz y muchas bendiciones ves lo mismo van a hacer con el ramo de flores se lo van a pasar al mayor no le den fuerte solamente se lo van a pasar de la cabeza a los pies y a cada uno de la de la de la familia que vivan si son ocho a los ocho es sin tener que pegarle la flore nada más pasárselo en de arriba abajo pero sin pegársela mucho porque no es una limpieza corporal es una limpieza para la casa pero vamos a limpiar lo primero para que recoja la mala energía de los habitantes si ustedes quieren hacerlo así coger un ramo de flores sólo para las personas habitantes y luego para la casa sería perfecto entonces vamos a proceder a limpiar la casa pero primero vamos a elevar el ramo de flores hacia arriba y vamos a decir dios todopoderoso pido permiso yo por ejemplo que soy religiosa pertenezco a la religión yo yo ruba pues por ejemplo yo y soy espiritual porque yo licula y culo biocha el muerto nació primero que el santo evidentemente trabajo mucho soy muy muertera trabajo mucho el muerto entonces y más frefó la oricha yo voy a hacer mi mollupa ve y luego de millón mollupa que quiere decir mis rezos espirituales si usted no sabe mollupa recibir su rezo espiritual yo pido permiso en el día de hoy a los al dios todopoderoso a usted que a olofi para que me dé la bendición en el día de hoy a mis guías espirituales ancestrales para que me dé la bendición el día de hoy para recoger todas las cosas malas que hay en esta casa y todas las cosas florezcan y todos los habitantes de esta casa hayan florecimiento en todos sus deseos y preposiciones y haya mucha abundancia esto lo he dicho con mis palabras no tiene que ser así así que no se pongan a pedir la oración porque esto no es ninguna oración lo he dicho yo y me ha salido así con mis palabras luego no me acuerdo entonces digan las cosas con su palabra esto lo estoy diciendo para que ustedes sepan cómo pueden pueden decirlo entonces vais a proceder a limpiar la casa con las flores blancas por todos los rincones la van a pasar por las paredes ve despacito y van a pedir permiso y después cuando estén ya van a salir de la habitación los recojan así con el aire levantan el brazo y van haciendo así en forma de círculo y van saliendo ves entonces esto es para recoger para que los buenos guías espirituales florezcan para recoger las cosas malas pero también es para la influencia la paz y la tranquilidad muchísimas gracias por estar ahí y os quiero bendiciones